del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sí, buenas tardes a ustedes y también a la población que nos está mirando en este momento. Sí, Mairelis ya adelantaba yo el tema. Hoy estaremos conversando sobre la focalidad. ¿Cómo se está comportando en estos momentos? Está lloviendo generalmente en horarios de la tarde y eso pues sin dudas propicia la proliferación del mosquito Aedes aegypti. ¿Y cómo se está comportando esta situación actualmente en nuestra provincia? Sí, bueno, hoy estamos viviendo con una focalidad bastante importante y si comparamos este mismo periodo con el año pasado, pues bueno, es bastante, bastante la diferencia. Estamos despuntando índices tremendos y reitero, quisiera reiterar un llamado a la población y es que bueno, para nadie es un secreto la situación que estamos viviendo económicamente. A todo el mundo nos está tocando, a todo el mundo nos estamos sufriendo y bueno, por supuesto que la salud pública es uno de los sectores que más impactado y más afectado se ve por la situación económica del país. Por supuesto que Vectores está también sufriendo este impacto negativo y le estoy hablando de una vez que sale un foco todas las acciones que hay que hacer, todo lo que se mueve alrededor de ese foco. Que no es solo solamente en el lugar donde se detecta el foco. Así mismo es. Una vez que se detecta el foco, entonces hay que tratar ese lugar, pero los alrededores también, porque recuerden que el mosquito tiene un radio de vuelo de 100 metros. Entonces hay que, ahora mismo en estos momentos estamos estratificando, tratando de estratificar universo para, de alguna manera, bueno, racionalizar los productos, porque se gasta, hay muchos gastos, gastos de combustible, gastos de insecticidas, hay muchos gastos, eso se mueve toda una serie de factores que la población desconoce y pone a menos, no, un mosquito así, encontrar un larva así, pero después de esa larva viene, se desencadena unas acciones que cuestan dinero. Ahora bien, quizás el país ahora mismo no tenga toda la cantidad que cubra la cobertura para tratar, para hacer los tratamientos de estos focos. Estamos llamando a la población, porque el mosquito lo tenemos en nuestras casas. Que es importante que conozca la población y se concientice. Yo soy quien permite el mosquito en mi casa. Ah, bueno, pues usted tiene el deber y la obligación también de hacerle la guerra a ese mosquito, porque estamos viviendo en tiempos donde no hay muchas cosas, y entonces es importante que usted, que es el protagonista, entonces usted, el que tiene que hacer las acciones, estamos hablando de el autofocal, tanto laboral, la prevención, que es fundamental. Claro, tanto laboral como familiar también. Es muy importante en estos momentos más que nunca el papel de la población, el papel del morador de la casa, que en fin, es ahí donde se permite el mosquito. Siempre se habla de esto, Mayreli, de la prevención, que es fundamental. Nosotros en nuestros hogares, también en nuestros centros de trabajo y de estudio, pues podemos evitar que ese mosquito prolifere. Y cómo hacerlo, se ha dicho en muchas ocasiones, pero lamentablemente las personas no concientizan cómo evitar, cómo prevenir que aparezcan larvas, que aparezcan mosquitos. Y estamos hablando, bueno, de larvas, de mosquitos, de todo el proceso que lleva la eliminación por parte de vectoras, pero no hemos hablado de las enfermedades que provoca el mosquito, que también sin duda son muy dañinas para toda nuestra familia. Hemos visto niños como han sufrido el dengue, que es una de las enfermedades que provoca este vector, de manera que nos corresponde, como bien decías, a todos nosotros unirnos para evitar que aparezcan estos focos en nuestros hogares. Sí, claro que sí, pero además, mira, hay cuatro serotipos de dengue. Fíjate, del dengue hay cuatro serotipos. Una vez que usted contrajo dengue de un serotipo, la próxima vez, o sea, ya cuando es más de una vez que usted se contagia, entonces es más probable que usted desarrolle las formas graves del dengue. Quizás la población no lo conoce. Hace rato ya están conviviendo con el dengue. Pudiera ser que le toque de nuevo una segunda vuelta por descuido, por estas mismas situaciones. Y entonces usted tiene más probabilidad de desarrollar las formas graves de esa enfermedad. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Bueno, aquí en Vallamos tenemos ahora mismo el área de salud Rene Vallejo, con la Unión, la Unión, el Valle, para acá, en el centro, en Camilo Cienfuego, Camilo Cienfuego también está despuntando con una focalidad importante. Y bueno, para acá arriba Pedro Pompa, Roberto Reyes. ¿Continúan los trabajadores de vectores sus labores de inspección en las diferentes viviendas? Sí, como gracias a Dios eso no han faltado, pero sí las masas en las áreas de salud, la fuerza está un poco quemando y de hecho, mira, qué bueno que lo dijiste, se van a abrir cursos para habilitar, para formar operarios porque están haciendo falta y para completar ese ciclo porque trabajamos por ciclo. Sí hace falta que, bueno, todo aquel que esté interesado puede matricular, puede matricularse, puede pasar el curso y una vez que pase el curso, bueno, se incorpora. ¿Dónde se hacen estas matrículas? En Higiene Municipal. En Higiene Municipal, ya lo saben todos los interesados en formar parte de este importante grupo por la labor que realizan, pues pueden llegar a Higiene Municipal y allí puede hacer su matrícula. Importante también, Mayreli, hablar sobre el papel de la familia en estos momentos cuando llegan los inspectores a las viviendas, estos operarios que están haciendo una labor importantísima, están ayudando a la familia también a detectar estos focos, no podemos verlos como la persona que va a encontrar una larva y a ponerme una multa, sino que estoy, debemos de ver a esas personas como los especialistas que llegan a indicarme dónde está el problema que quizás yo por descuido no me haya dado cuenta. De manera que estamos evitando también enfermedades. Sí, cómo no. Y mira, estábamos hablando del dengue, pero también se puede hablar de zika, de chikungunya. De la fiebre amarilla, que aunque son enfermedades que de alguna manera no están un poco erradicadas en nuestro país, pero que sí debemos de tenerla en cuenta. Claro, hay que tener en cuenta que esta no es la Cuba de antes. Antes Cuba, bueno, viajaba en la minoría, ahora Cuba viaja, sale, entra, entonces todo en el centro de salida. Recuerden que pueden traer la cepa, o sea, pueden traer el agente etiológico, la gente causal, lo que me puede causar a mí. Entonces, para que se produzca una transmisión deben de existir, bueno, existe una cadena epidemiológica. Pero bueno, para enfatizar, hablemos entonces de la triada ecológica. Y la triada ecológica es agente patógeno, o sea, el virus, está la vía de transmisión, que en este caso es la picadura del mosquito, hay de hayicte, y está el huésped susceptible. Entonces tenemos el mosquito, que es el eslabón que nosotros atacamos para romper esa cadena. Por eso es importante que la población conozca lo importante que es eliminar el mosquito en casa. Y tenemos el huésped susceptible, que es el hombre sano. Entonces, si entramos y salimos del país, pues mira, estamos siendo vulnerables. Estamos portando quizás también alguna de estas cepas de otros tipos de enfermedades que pueden llegar hasta nuestra población y hasta nuestros hogares. Bueno, pues Mayrelle, es importantísima sin duda la labor que tenemos por delante todos, porque este es un tema recurrente, hablamos mucho del mosquito, hablamos mucho del dengue, de los focos, y yo pienso que de alguna manera ya las personas tienen bastante cultura en este sentido. Lo que sucede es que quizás no le damos la importancia al tema y no estamos atentos realmente cuando estamos en las casas, pues poner boca abajo los pomos, romper los cascarones de huevo, las gomas rellenarlas de tierra o retirarlas de los lugares, evitar la acumulación. Ahora en estos momentos que está lloviendo, como ya te decía, generalmente en las tardes llueve, y ahí está pues la acumulación de agua, que con solo una gota de agua, pues prolifera el mosquito. Así mismo, en esta etapa del año es característico que haya un alza de índices, pero si esperamos este tiempo de verano donde hay agua, si ya lo esperamos con un índice un poco importante, entonces se puede disparar. No es difícil, lo que importa es poner de nuestra parte y unirnos todos. Gracias Mayreli por haber estado acá en nuestro programa, como es habitual los jueves, te esperamos la próxima semana para siempre conversar sobre temas de interés para toda la familia y sobre todo de prevención.